Hola, ¿qué tal? Soy Antonio Yataco, yo soy peruano y quiero contarles un poco de mí. Primero, para empezar, yo antes era un chico muy tímido, un chico tartamudo, al punto que mis padres me decían portugués porque no se me entendía nada cuando yo hablaba. No sé si me están entendiendo, pero me hice una promesa. O sea, nada ni nadie me va a robar mis sueños. Y lo que les quiero contar ahora es tres cosas que me ayudaron a mí para cambiar mis pensamientos y mi actitud. ¿Soy víctima o protagonista? Y recuerda que todo en la vida es decisivo. O soy eterna víctima o soy el protagonista de la historia de mi vida. La primera es no seas tibio y es algo que me sucedía a mí porque tenía favor hablar de público. En el colegio, en la universidad, en todos lados era un miedo extremo para mí. Me costaba mucho hablar con las personas. La enfermedad más grande es la tibieza. O lo hago o no lo hago. O estudio o no estudio. O trabajo o no trabajo. Si vas a hacer algo, hazlo bien. Trabaja bien. Estudia bien. Si chismea, chismea bien. Pero hazlo bien. Quédate con eso. El segundo principio es trata como te gustaría ser tratado. ¿Quieres que te vaya bien en la vida? Trata como te gustaría ser tratado. No hagas a otros lo que no te gustaría que te hagan a ti mismo. Trata a las personas como si fuera tu mamá, como si fuera tu hermana. Trata así a las personas. Recuerda que en el mundo todo, todo da vueltas. La vida nos pone a las mismas personas en distintas circunstancias. Y no es porque la vida sea mala. Sino es porque tú debes aprender ciertas cosas. Y siempre vas a poder aprender algo nuevo, algo nuevo, algo nuevo. Recuerda que no existe el cliente insignificante. No existe las personas insignificantes. Siempre trata bien a las personas. Porque tú nunca sabes cuál será el que te dará ese impulso para seguir creciendo. Y que el tercer punto que me ayudó a mí para poder crecer es la actitud positiva. Siempre mantienes tú positiva. Y hay cosas que te pueden ayudar, ¿no? Y que me ayudaron mucho a mí. En eso incluyo el agradecimiento. Agradece siempre. Todas las mañanas agradece. Te va a ayudar mucho. Vas a llegar a un nivel en que de pronto, si te ocurre algo malo, vas a agradecer. Porque recuerda, todo para bien, nada para mal. Siempre saca un aprendizaje. ¿Sí? El agradecimiento es importante. Otro punto es estar siempre alegre. Actúa. En realidad, cuando la gente te pregunta cómo está, la gente siempre responde bien. Pero en casa estás con una cara tremenda. En casa también actúa. ¿Sí? Ponte a estar siempre en una buena actitud. Tú, si tienes ciertas dificultades, enderezate. ¿Sí? Ponte recto. Si no tienes ningún impedimento, claro, ¿no? Ponte recto. Que eso te va a ayudar a tener una buena actitud. ¿Sí? Si en caso estás muy triste, muy triste, mira hacia arriba. Eso te va a impedir llorar. Créeme. Lo puedes intentar una y otra vez. Pero siempre mantén una actitud positiva. Recuerda que eso va a hacer que la prosperidad toque tu puerta. La gente que se queja mucho, espanta la prosperidad. La gente que tiene mucho miedo, ese miedo de hacer algo nuevo, espanta la prosperidad. ¿Sí? No seas tú esas personas que estén espantando día a día a la prosperidad. Sí. Y hay muchas definiciones sobre éxito y lo que tú puedas considerar, lo que tú puedas creer. Pero para mí, el éxito es sonreír mucho. Éxito es tener contentos a las personas mayores y también a los niños. Llegar a ese punto de equilibrio con los mayores y con los niños. Éxito es dejar un mundo mejor de lo que tú encontraste. Dejar a una persona mejor de la que te conoció. El éxito es hacer y pensar que alguien lleva una vida mejor por tú haber existido. Sí. Conviértete en esa fuente. Gracias.